Bienvenidos a Jurídicas, tu podcast para aprender Derecho. El día de hoy, la ley del caleón, cultura de la venganza. Hola, 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 hola a todos. Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Hoy, mañana y siempre. Les envío un fuerte abrazo. Yo soy Juano Curado y los invito, obviamente, a que recorran conmigo los caminos jurídicos. Aprendamos juntos sobre el mundo del derecho y lo hagamos sin etiquetas, sin acartonamientos, pero sí con mucho sentido común y acercándonos al mundo real. Como mencioné al inicio de este capítulo, vamos a traer un tema que es bien interesante, que rodea mucho nuestra cultura latinoamericana y que tiene que ver con la visión que tenemos sobre la venganza como castigo cuando una persona comete un delito. Como es costumbre, esto que vamos a hablar hoy, pues, es resultado también de algunos ejercicios que hicimos de diálogos con las personas y de las columnas que escribo constantemente para algunos medios de comunicación. Entonces, sin dar más preámbulos, comencemos con la ley del caleón y la cultura de la venganza. Resulta que en muchas ocasiones he estado escuchando a uno de los criminólogos humanistas que más me han influenciado como abogado penalista, hay que decirlo, y además como humanista, y se trata del profesor Jorge Restrepo Funtal. En muchas de sus conferencias, en las clases donde tuve el placer de ser además su estudiante, siempre le hacían preguntas sobre la fórmula secreta para acabar con la criminalidad. Y él, siempre inteligente, práctico y sutil, insinuaba que la mejor forma para acabar con la delincuencia era acabar con la vida de todos los delincuentes, ¿cierto? Muchos aplaudían, muchos estaban de acuerdo, y pocos, la verdad, muy pocos, comprendían el mensaje oculto de esa respuesta del profesor. A lo que nos invitaba el profesor Restrepo Funtalbo con su respuesta era a dejar de solucionar el problema de la violencia con más violencia, a dejar de legitimar al Estado para cometer delitos amparados en la institucionalidad. Es decir, básicamente, que dejemos que sea el Estado quien infrinja los castigos, porque básicamente está amparado por esa legitimidad que le dimos, y que no seamos nosotros, a través de la violencia, los que tomemos venganza a mano propia, y además que comprendamos que aunque el Estado tiene la potestad de ejercer esa violencia y de castigar, pues finalmente sigue siendo violencia, ¿cierto? Entonces, efectivamente, lo que pretendía el docente era hacer preguntar, ¿cierto? Hacerse preguntar a todos, ¿quiénes quedan conformando una sociedad que asesinó a los delincuentes que la conformaban? Es decir, nos ponía en un laberinto mental, porque si para eliminar la delincuencia, la respuesta es que toda la sociedad acabe con la vida de los delincuentes, pues quienes quedamos como sociedad seríamos también unos delincuentes homicidas, ¿cierto? Por más que lo intentemos argumentar y soportar desde lo moral que estaba postificado el asesinato de esos delincuentes. Las sociedades latinoamericanas, entonces, caminamos mucho de la mano de ese pensamiento de política criminal retributiva, que pretende simplemente la venganza contra un individuo, que impiere, que infringe la ley, ¿cierto? Entonces, ese individuo, cuando infringe la ley, en lo único que pensamos, generalmente, es en vengarnos, precisamente, en devolverle el daño por haber causado él una violación normativa. En pocas palabras, y muy coherentes con nuestra influencia moral y nuestras creencias espirituales, promovemos la ley del tal León, en conclusión, a la cual se hace referencia en la Biblia dentro de libros como el Éxodo, en Levítico también, y en Deuteronomio, si lo estoy pronunciando mal me corrigen en los comentarios, Deuteronomio. En estos tres libros, se tipifica exactamente la ley del tal León, con mucha precisión, en Éxodo, capítulo 21, desde el versículo 24. Solo voy a abrir las comillas para lo que más conocemos de esta descripción, que es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cierro comillas, pero sigue mucho más extensa la descripción de lo que es la ley del tal León. Por ese motivo, cuando aparecen noticias de violaciones, de asesinatos, violencia intrafamiliar, e incluso otros delitos menos lesivos como las lesiones personales, hurtos, de inmediato entramos en el debate sobre cómo sancionar algunos de esos delitos, ¿cierto? Algunos más decididos a tomar la justicia por propia mano para sancionar esos delitos, a través del linchamiento y, precisamente, de acabar con la vida del delincuente. Entonces, cuando muchas veces nos preguntamos cómo responderle a ese delincuente, encontramos lamentablemente respuestas como el linchamiento por parte de la sociedad. Necesitamos ver la noticia en televisión, escucharla en la radio, que la muestre en las redes sociales, que se vuelva un show mediático y ahí, y solo ahí, decimos como sociedad, uy, qué grave esa situación, deberíamos hacer algo, ¿sí? Aunque, en el fondo, sabemos que el problema siempre ha estado ahí y que somos comunidades que olvidamos fácilmente y vivimos de manera cíclica nuestros dilemas y nuestras disertaciones sobre este tipo de asuntos. Hace algunos meses, casi un año, ya vamos a estar cumpliendo, el colombiano Edwin Arrieta fue asesinado y descuartizado, presuntamente, por parte del español Daniel Sancho, en Tailandia, ¿cierto? Eso fue en el mes de agosto del año 2023. Los móviles del delito están todavía enredados en muchas especulaciones y no van a poder dirimirse fácilmente y giran generalmente alrededor de que este tipo de figuras mediáticas, como las que fueron protagonistas de este suceso, se dieron precisamente por problemas de celos, de venganza, de prostitución, por relaciones sentimentales, problemas económicos. Frente a eso rondan los motivos de la muerte del colombiano Edwin Arrieta en manos de Daniel Sancho en Tailandia, ¿cierto? Lo que sí ha sido claro es que nuevamente sale a la luz la eterna discusión sobre cómo sancionar penalmente a otra persona. Entonces, es muy interesante porque con este tipo de acontecimientos, acontecimientos, además muy mediáticos, a nivel internacional, con un delito como el homicidio, entonces vuelve y sale a la luz esa discusión. ¿Cómo sancionar penalmente a otra persona? ¿Cuál es el castigo merecido para una persona que comete un delito como el asesinato? Entiéndase homicidio, o feminicidio, o femicidio, o no sé, dependemos del lugar donde estemos para comprender, pero básicamente el darle la vida a una persona de manera violenta. Lo anterior, teniendo en cuenta que la fiscalía tailandesa ha presentado cargos contra el español y las posibles penas que imponen irían desde los 15 años de prisión, pasando incluso tal vez por cadena perpetua y llegando hasta la pena de muerte de ser probado el caso y condicionado en ciertas circunstancias de tiempo, modo y lugar para que se le apliquen todos los agravantes para esa pena tan alta. Después de la comisión del delito y después de muchas investigaciones y la invasión mediática de la noticia, casi un mes o dos después de esa comisión todavía muchos de esos elementos procesales estaban por establecer. Incluso ahora, en la época en donde estamos, casi un año ya vamos a cumplir para esto, siguen sin esclarecerse muchos sensos. Es importante aclarar que aunque la pena de muerte esté dentro de las barajas de posibilidades para sancionar al español, es muy probable que por beneficios penales o por un perdón que conceda el monarca podría terminar furgando una cadena perpetua o unos años de prisión ni con la posibilidad de solicitar un traslado a cárceles españolas. Creo que hay un consenso generalizado al considerar que la pena de muerte constituye un trato cruel, inhumano, degradante y una violación del derecho a la vida y que este tipo de castigos no disminuye la gravedad ni la cantidad de delitos. Entonces, ¿por qué en tantos países seguimos considerándola como una opción para la sanción penal? El código penal tailandés, por ejemplo, para seguirnos refiriendo a ese caso que fue emblemático en Colombia, en España, a nivel internacional, prevé la pena de muerte para varios delitos, no solo para el homicidio, entre los que está obviamente el asesinato agravado como se le está imputando al español, pero hay otros delitos donde cuadra también la pena de muerte. En Trailandia, por ejemplo, habla, según cifras oficiales, las comunidades de amnistía internacional de 195 personas condenadas a muerte al concluir el año 2022. En un año, 195 personas condenadas a pena de muerte. El mayor número de delitos en los que las autoridades han impuesto la pena de muerte son delitos relacionados con drogas. O sea que en Tailandia, aparte del asesinato agravado, delitos relacionados con la venta, la comercialización de estupefacientes, también son sancionados con pena de muerte. Esto, por un lado, afecta de manera desproporcionada a los grupos históricamente marginados como minorías étnicas y religiosas, personas trans y personas de menores recursos socioeconómicos porque muchos de los delitos que tienen como sanción la pena de muerte pues generalmente son cometidos por este tipo de personas que son excluidas socialmente. Si traemos el caso a Colombia, en Colombia la pena de muerte está abolida hace más de un siglo y sin embargo seguimos escuchando las propuestas de candidatos presidenciales, candidatos al Congreso y otros dirigentes políticos que ni siquiera tienen el poder de modificar estas normas, pero así lo proponen, donde promueven la pena de muerte para sancionar, en el caso colombiano, a personas que cometan delitos sexuales contra menores o feminicidas. Incluso argumentamos estar más cerca del primer mundo cuando intentamos ampararnos en que países como Japón, China y Corea del Norte aún practican la pena de muerte, ¿cierto? Pero se nos olvida que la mayoría de países que también la implementan son como nosotros países en vía de desarrollo, entiéndase Somalia, Singapur, Afganistán, entre muchos otros. Entonces promovemos la cultura de la muerte legalizada a través del Estado, alegamos la necesidad de acabar con el enemigo únicamente a través de su erradicación total, somos entonces Estados fracasados, totalmente colapsados, donde la institucionalidad no pudo cumplirle a su pueblo, entonces el pueblo no supo exigirle tampoco a sus gobernantes y al mismo pueblo decidió elegirlos, pero no tiene las herramientas para hacerlos cumplir. ¿Qué encrucijada? ¿Qué encrucijada? Promover la muerte para acabar con la muerte y eso sucede en nuestro Estado colombiano, lamentablemente, y con esta noticia que hoy estuvimos analizando, pues no sucede solo en Colombia, es algo, una tendencia en muchas culturas a nivel internacional. La familia, para ir cerrando, de la víctima colombiana, en el caso que estamos analizando, ya ha manifestado que no está de acuerdo con que le impongan la pena de muerte al victimario, es decir, al español. Esto basados en convicciones netamente religiosas, es decir, en este caso la religión está ayudando para que reflexionen las personas, incluso siendo los familiares de la víctima e indicar que no estarían de acuerdo con imponer una pena de muerte. Esto no quiere decir que prefieran la impunidad, simplemente que siendo incluso quienes más reproche podrían ejercer, prefieren medir la sanción desde la necesidad y la proporcionalidad, en este caso mirándolo desde unos preceptos también morales y religiosos. Mientras tanto, en países guerreristas y violentos piden muerte igual de atroz o peor a la ocasionada por Sancho el español contra Arrieta el colombiano. Básicamente, el mundo en el siglo XXI sigue gritando ¡Viva la ley del talión! Ese era el tema que quería traerles el día de hoy, analizar un poco el concepto que tenemos a veces sobre la pena de muerte, comprender este caso aunque fue muy superficial el estudio solo era un referente para estar como conectados con algo que sucede cotidianamente y fue este caso del asesinato del colombiano en manos del español allá en el 2023 y todo lo que sucedió alrededor de la decisión de la pena de muerte. Espero que sirva para que reflexionemos sobre el asunto y comprendamos muchas de las torturas que tenemos a veces en Colombia sobre la venganza como sanción al momento de condenar a una persona que cometió un delito. Espero que haya sido totalmente de su agrado sigan escuchando este podcast obviamente los invito a que lo compartan este fue el capítulo de hoy un capítulo más de Jurídicas tu podcast para aprender derecho recuerden que yo soy Juano Jurado y los invito a que me sigan en todas las redes sociales se suscriban a mi canal de YouTube y me escuchen en todas las plataformas digitales porque con tu ayuda podremos seguir recorriendo los caminos jurídicos y aprendiendo juntos sobre el mundo del derecho nos vemos en nuestro próximo capítulo y nunca olviden que por encima de las leyes está la humanidad de las leyes de las leyes